En esta lección vamos a trabajar en nuestra segunda animación, así que primero vamos a copiar la primera animación, por lo que CTRL-C y CTRL-V para crear la copia. Ahora voy a ir a mi composición Loading 2 y la abro. Esta va a tener los mismos contenidos que la composición Loading 1. Ahora aquí lo que en realidad quiero hacer es reutilizar lo que ya hemos hecho, cambiarlo un poco y añadir algo más, así que te voy a mostrar cómo lo haremos. Voy a ir a mis parámetros de composición y ampliamos la duración un poco, alrededor de 50. Esta va a ser de hecho más larga. Quiero expandir mis capas, por lo que las desbloqueamos, por ahora la gris, y así puedes extender ambas. Ahora, si quieres, puedes bloquear esta capa otra vez. En realidad, ahora no voy a necesitar esto, porque por ahora quiero que el círculo se complete, pero no con ese círculo gris en el fondo. Voy a mover los fotogramas clave un poco, así que voy a ir justo al final y los muevo. Ahora vamos a seleccionar mi capa y hacemos una copia. Me parece que por ahora los fotogramas quedan bien así. Así que ahora simplemente pulsa CTRL-C y CTRL-V para crear una copia. Ahora tengo ambas animaciones, pero las dos ocurren al mismo tiempo, por lo que probablemente no verás ninguna diferencia. Si muevo una un poco, puedes ver que ahora parece que dura más. Pero en realidad, para ver la diferencia, podrías cambiar el color y ahora puedes ver como una está encima de la otra. Aparece y desaparece el azul oscuro. Y simplemente, debido a que he movido esto unos tres fotogramas, aparece más tarde. Así que lo que puedo hacer es copiar esta capa que acabamos de crear, es decir, CTRL-C, CTRL-V para crear la copia. Y en realidad, primero vamos a moverlo al fotograma 4. Y ahora, haz la copia y muévela a otros cuatro fotogramas. Y vamos a cambiar el color por un azul más oscuro para que puedas ver lo que ocurre. Entonces, puedes ver como simplemente, moviendo mis capas, puedo ver que ahora mi animación termina en el fotograma 36. Por lo que puedo terminar justo ahí mi área de trabajo para que podamos ver el bucle. Podemos hacer una copia más y moverla a otros cuatro fotogramas. Ahora, selecciona tu capa y pulsa U para poder ver todos los fotogramas clave que has establecido o las propiedades que has animado. Ahora, vamos a terminar esto justo ahí. Y vamos a cambiar el color por alguno más oscuro para que puedas verlo. Ahora puedes ver que tenemos cuatro tonos diferentes y que la animación está en bucle. Si quieres usar colores que ya tenías seleccionados, está bien, pero si quieres encontrar unos colores bonitos, puedes ir a colorhunt.com. Busca colores populares y encuentra la combinación que más te guste. Veamos, por ejemplo, si quiero trabajar con azules como hasta ahora, tal vez podría usar estos. Así que lo que puedo hacer es simplemente ir aquí y copiar este color seleccionándolo y pulsando CTRL-C. Luego, vuelve a After Effects, ve a una de las capas y pega ese número justo ahí. Como ves, esto ha cambiado el color. Lo que también puedes hacer es seleccionar el segundo, coge el cuentagotas y selecciona el color. No puedes ver que lo estoy seleccionando porque mi pantalla no es muy amplia, pero puedes ir simplemente al Chrome o al navegador que uses y copiar los colores justo ahí. Simplemente búscalos y podrás seleccionarlos con el cuentagotas. Y lo mismo si ya tienes un color en tu composición. Digamos que usas un fondo. Podríamos copiarlo tal que así. Así que simplemente copia los colores que necesites y haz clic en OK. Y ahora puedes ver cómo tenemos estos colores creando una animación que puedes establecer como un bucle. Estos son los colores exactos que había seleccionado en el Color Hunt. Ahora que tenemos esto, voy a pegar este color para que veas que es el mismo. Esta es la misma animación que hemos hecho en la primera lección, pero ahora tiene más vida porque ahora está creando un círculo pero con colores diferentes. Ahora podemos hacer lo mismo que antes. Clic derecho sobre el área de trabajo para reproducirla. Por lo que clic derecho, recortar con el área de trabajo. De esta forma tiene el tiempo exacto que necesitamos. Suelta esta composición, Loading 2, en la muestra. Y como antes, puedes ver que nuestra composición no es lo suficientemente larga. Y lo que queremos es crear un bucle. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra capa, clic derecho, tiempo, habilitar reasignación del tiempo. Vamos al último fotograma y recuerda que este no tiene ninguna información, por lo que vea el interior. Establece un fotograma clave y vamos a eliminar el último. Ahora puedes pulsar Alt y hacer clic en el cronómetro. Lo que puedes hacer es pulsar Ctrl-C para copiar la expresión y Ctrl-V para pegarla. Así obtendrás el mismo efecto. Así que en realidad, si tienes una expresión, simplemente cópiala y pégala, que tal vez sea más rápido. Puedes ver que ahora está en bucle. Ahora vamos a alinear esto en lugar de con la composición, con la selección. Y ahora podemos ver ambas animaciones. En la próxima lección vamos a trabajar en nuestra tercera animación. ¡Nos vemos ahí!